En el plano local dejemos ya el fútbol porque hay noticias buenas a propósito del Mundial Juvenil de Levantamiento de Pesas porque Janet Dasso y Ercilia Lima han quedado primera y segunda respectivamente en arranque y envión en el grupo B del Mundial. Ampliamos la nota. Me siento muy emocionada, alegre, contenta, entrenado duro para esto. Premio a su esfuerzo. Janet Dasso sonríe porque consiguió en arranque y envión un total de 145 kilogramos en la jornada del jueves del segundo Mundial de Levantamiento de Pesas Perú 2011. Es muy importante para este tipo de competencia, mucha concentración, estar tranquilas, confiar en nosotros mismos y nada, un intento falle pero ya, todo muy bien y primer puesto en el equipo B. Ercilia Limas fue la segunda superando a Estados Unidos, Haití, Brasil y Chile. Limas agradece a quienes la vienen apoyando en toda su preparación. Agradezco a todo esto, mi entrenador que me apoya, el de Ado Perú, también le agradezco, como usted me está apoyando, para poder participar en otro país más, le agradezco a todo, de Ado Perú.